Vamos a ir Brasil, estamos jugando muy bien. ¡Atención! ¿Qué está pasando? ¡Segúrese cara! ¡Segúrese! No, 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 por Dios, no, no, no. ¡No puede ser! ¡Qué justicia! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo quiero morir! ¡Yo quiero morir! Nada como ser argentino cuando juega Argentina. Quilmes, sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. ¡Gracias!